La maestra Virginia desde hace 30 años se dedica a la docencia principalmente con jóvenes de secundaria. Ahí avanzo precisamente atendiendo a los chicos con problemas de tipo psicosocial, termino una licenciatura en psicología clínica y ahora culmino con una maestría. Cada año es un año de nuevas experiencias y todavía con bastantes deseos de continuar mi trayectoria. A través de los años la maestra buscó superarse en el ámbito personal como profesional. En esta ocasión concluyó su maestría en desarrollo educativo en la Universidad de Puebla. El maestro, el docente tiene que irse adaptando precisamente a cada generación. Cada generación es diferente y además nuestros cargos son diferentes. En la actualidad estoy a cargo de las direcciones en escuelas secundarias y es un trabajo sumamente interesante. Nos hemos dedicado a invitar a muchos profesores universitarios de otras disciplinas como el derecho, la contaduría, la administración, las ingenierías, para que se especialicen en la docencia. Las universidades necesitan docentes de alta calidad. Durante dos años se preparó y forjó sus estudios, aspecto que señala ella no fue nada fácil. Mi esposo, el general Pérez Bañuelos, es un hombre sumamente comprensivo. Cuando llegaban las madrugadas y nosotros estudiando y demás, él incluso se acercaba, nos cobijaba, nos llevaba algo que beber para aguantar las jornadas. En la Universidad de Puebla anualmente se gradúan un total de 600 estudiantes en la especialidad de desarrollo educativo. Los nuevos retos obligan a los docentes a especializarse y actualizarse en diferentes áreas educativas. De tener mejores maestros, más capacitados, más actualizados. Y esta tarde hemos entregado un grupo de maestros en ciencias, con especialidad en desarrollo educativo y en desarrollo de la motricidad. Creemos que esto enriquecerá las posibilidades de tener una educación de mayor calidad en Puebla. Un total de 16 profesores de esta institución terminaron su maestría que les permitirá educar mejor a las nuevas generaciones. Para Cicom Noticias, Misa El Mora.